México. Una tierra donde fluye leche y miel. Que parezca que por la maldad la tierra se sienta árida. No perdemos nuestra fin en el Señor Jesucristo. Y hoy vemos con los ojos de Dios, declarando bendición a México y al mundo entero. Iglesia Pentecostal Unida Nacional en México, cuenta con 95 iglesias y misiones. Estamos aquí en Iguala Guerrero, contemplando una de las banderas o las astas de bandera más grandes de Latinoamérica. Los invitamos aquí a Iguala Guerrero, tierra donde se come rico, buena comida, buena gente, buenos hermanos. Estamos aquí contemplando nuestra bandera mexicana, una de las banderas más grandes del país. Donde declaramos a México para Jesucristo. Donde creemos que este es nuestro tiempo. Y donde el Señor va a ser grandes y maravillosas maravillas en nuestra nación. Declaramos más almas bautizadas en el nombre de Jesús. Así que ayúdenos a orar por nuestra nación. Oremos por México, que este es nuestro tiempo, tiempo de avivamiento, tiempo de crecimiento. Tiempo de cosechar esa gran cantidad de almas que tenemos que alcanzar. Dios los bendiga. Los esperamos aquí en Iguala Guerrero. Aquí donde creemos que Dios hará grandes cosas. Esta nación es una nación muy grande, muy hermosa. Rica en gran cultura. Y sobre todo, una hermosa gente. Así que despedimos sus oraciones. Y qué hermoso paisaje aquí contemplando esta hermosa bandera. Dios los bendiga. Cuando las palabras de la visita de nuestro pastor Juan Ríos a nuestra congregación, meses atrás, él dijo, lo admirable no es que una persona tenga 35 años de bautizada. Lo admirable de una persona es que tenga 35 años de bautizada en la misma iglesia. Lo admirable de muchos de ellos no es que tengan 20, 30 años pastoreando. Han pastoreado en la misma iglesia. ¡Fieles! Partiré de Tamaulipas hasta la selva de Chiapas a predicar la doctrina, a llevarles la palabra a la gente de Campeche, de Yucatán y Oaxaca. Y desde Quintana Roo hasta el norte de Chihuahua De Guerrero a California, de Veracruz a Tlaxcala Y de Hidalgo a Nuevo León Hasta la Sierra para que ahora pudiésemos entender verdaderamente. hermanos, quien es el Señor de la Gloria Aleluya por eso amamos hermanos Chonda Juan aún es mucho el labor hombro a hombro nos unimos hoy en oración por México